aló soy yo y qué onda bros todo bien estoy en el centro de cartagena de indias y no te imaginas la verga de hecho vivir acá cuesta un ojo de la cara pero si quieren yo les invito a algún día y ustedes pidan una restauranteja que ha subicado pero yo puedo darme sus lujitos ahora de hecho estoy por tomarme un coco chino viva la independencia por lo menos ya no vivo con mis padres tú que sigues viviendo con tu viejo si man ha sido la mejor decisión de mi vida espera espera dale dale todo bien hola perre feliz carlos me contó que estuviste el otro día mendigándole plata se va mejor dejemos las cosas así no estoy para pasar esas penas contigo búscate otra pobre tona yo solo estoy haciendo un préstamo en lo que se me maldita mal nacida vete al infierno aló perdóname pedriche no era la paola me dijo que no podemos salir hoy por un inconveniente pero no sé yo me quedaré aquí este atardecer tan espectacular no te lo creería eh joda pero entonces tú estás yendo bien marica si men felicitación por todo el día de estas soluciones aquí todo hasta mi altura pues men entonces hay que celebrarlo eh si super independiente tú solo dime cuando ir y ya yo voy yo te aviso eh saludos al grupo dale dale la buena men adiós saludos al grupo adiós 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 Gracias por ver el video.